Con el objetivo de mejorar los indicadores de asientalidad en las carreteras del Magdalena Medio, el Departamento de Policía adelanta campaña vial con motociclistas. Según estadísticas, son los que más se ven inmersos en accidentes de tránsito. La campaña Tómate tu tiempo llega seguro. Es una campaña que viene implementando durante el 2019 la Dirección de Tránsito y Transporte aquí en el Magdalena Medio, teniendo en cuenta los altos índices de sinestralidad vial que se nos han venido presentando. Y la idea con esta campaña es sensibilizar a nuestros usuarios de la vía sobre la importancia que tiene que ver del respeto, cumplimiento y acatamiento por las normas y señales de tránsito. Las asientalidades en las carreteras son cada vez más recurrentes ante las malas prácticas a la hora de conducir o la imprudencia de algunos conductores. Afortunadamente a nivel nacional, de cada 10 accidentes siempre vamos a ver en 8 inmersos o involucrados a uno de estos actores. No queriendo con esto decir que ellos son las personas más infractoras a nivel nacional, no. Es simplemente que se ven involucrados en el accidente de tránsito y pues ellos son los llamados a salvaguardar su misma integridad porque vienen siendo los más vulnerables en estos momentos a nivel nacional. Durante esta jornada se llevaron a cabo charlas pedagógicas de sensibilización para que se tenga en cuenta los límites de velocidad así como las normas de seguridad. Esto es más que todo pedagógico. Se está invitando a todos nuestros usuarios al momento en que transiten por las vías de la jurisdicción del Magdalena Medio evitar realizar aquellas maniobras temerarias o peligrosas que ponen en riesgo tanto la integridad de vida de ellos mismos como la de los demás usuarios de la vía. Que no excedan los límites de velocidad permitidos en Colombia, no conducir en estado de embriaguez o mezclar la embriaguez con la gasolina porque esto es una bomba de tiempo prácticamente a nuestros motociclistas recordarles la importancia de hacer uso de los elementos de protección personal. Esto es chaleco reflectivo durante horas nocturnas y el casco reglamentario en cumplimiento de lo que ha querido realizar el Ministerio de Transporte. Esta campaña vial se continuará realizando en diferentes puntos estratégicos de la región del Magdalena Medio.